bienvenidos a otro vídeo más de las day on air que vamos a ver en el día de hoy hoy les voy a dejar un pequeño consejo un pequeño tip para que puedan aprovechar las alcantarillas al máximo yo acabo de limpiar la parte baja que siempre normalmente se puede hacer con armas cuerpo a cuerpo muy pero muy tranquilo acabo de terminar de limpiar la segunda escalera que está arriba de esta acá tenemos una y pasando esa es el líquido que nos quita salud lo acabo de hacer que ya bajé y ya se han bajado las escaleras y ahora nos vamos a subir a este a este lugar para poder terminar primero esto y después les voy a dejar el consejito para que puedan aprovechar al máximo las alcantarillas y tener el doble de recompensa así que primero lo que tenemos que hacer es limpiar esta sonita primero acá yo por las dudas me voy a poner algo bien pesado porque estas zonas la verdad que estas zonas son bien bravas esta puerta está pegada esta puerta necesita activación desde el otro lado del terminal así que la única que queda abrir es esta un pequeño consejito se pueden agachar y si ustedes abren la puerta ya van a abrir la puerta agachado así que si hay algún zombi del otro lado que esté mirando para el otro lado que no sea la puerta nos va a venir muy bien así que ese consejito después voy a hacer un vídeo exclusivo para eso fíjense ven yo puedo abrir la puerta y no hace absolutamente nada a ver si te puedo pegar aunque sea este y ya sacándome uno te digo que nos libera un montonazo sacando sólo uno nos libera muchísimo ahí vamos a matar esto que son los bravos y ya este le podemos dar con esta armita o con cualquier armita que tengamos por ahí pero esa zona fíjate que ya simplemente abriendo la puerta ya pudimos liberarnos de una zona que está bien bien horrible acá tenemos otra zona que también está un poquito fea vamos a tratar de usar el cuchillo de vamos a tratar de usar la tubería que también para eso la trajimos ahora algo más no nada más por el momento y vamos a seguir acá abrimos esto a ver cómo nos va en esta zona está bien perfecto esto lo vamos a usar esto lo llevamos y no llevamos nada más porque nada más nos sirve por el momento bueno vamos a comer algo para estar a tope de vida acá me voy a tener que poner la pistola muchachos porque en esta zona viene el del del gas así que está bien bien fea esta zona fijar al toque ni nos dejó respirar el sol así que vamos corriendo no vamos a tratar de tratando de matar a todos rapiditos hay que escaparse de eso muchachos hay que escaparse de eso ahí estamos y el cadáver fétido bueno cadáver fétido podemos escapar pero de todo el resto ya estamos un poquitito más fea eh cuidado ahí no te vayas a ir no te vayas a ir como me salió el otro día en el vídeo nos vamos a curar madre mía este es bravo eh este es bravo perfecto muchachos ya esta zona la hemos pasado una zona que está un poquitito poquitito fea pero igualmente se puede hacer ya les digo las alcantarillas es un nexo entre bien perfecto bomba muy bien las alcantarillas es un nexo esto y esto me puedo llevar bien eso lo puedo dejar ahí por el momento no me va a hacer falta las alcantarillas muchachos son un nexo entre el búnker alfa y el búnker bravo acá sólo no hay radiación pero después las cosas son están bastante complicadas están bastante difíciles vamos a ver si alcanzo a darle golpe triple a este igual me voy a poner una pistolita acá pero estaría genial aunque sea de un golpe triple este porque zapamos bastante la famos bastante con eso ahí estamos matamos y muy bien esto lo borramos para que no nos moleste acá vamos en modo sigilo acá van a salir zombies me imagino no antes de que llegue seguramente saldrá alguno mirá vos no me puedo dar golpe triple porque ese desgraciado me ve ahí ese me va a ver a ver si puedo no no se puede no hay problema no hay problema tubería dónde está la tubería madre mía ya me olvidé casi casi a no un tóxico un vomitador no 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 esto hay que curarse curarse cuidado que no ocupa cuidado que no ocupa porque se cura uff que bravo que es el vomitador tóxico muy pero muy bravo listo nos llevamos esto mira mientras se borra mientras se borra eso podemos pasar por acá y nos pasamos por al ladito de ese escupitajo venenoso que es terrible muchachos acá vengan a ser preparados porque esto no es fácil vénganse preparados el problema de esto no es tanto que sea difícil porque uno en modo sigilo lo puede hacer tranquilo el problema es que te morís y no recuperas nada ese es el único problema por eso traiganse armas traiganse ropa si la ropa y las armas sobran no importa vuelven a casa y las dejan pero si no las tienen y hacemos si no las tienen me voy a poner acá al máximo mientras espero que vuelva la conexión ahí estamos y otra vez nos ponemos en modo sigilo y vemos si podemos abrir esta puerta perfecto bueno no pasa nada no pasa nada este es este aunque le tenga miedo muchachos es muy pero muy sencillo de verdad que es muy pero muy sencillo simplemente se quedan ahí le pegan con una tubería con un cuchillo de carnicero con lo que tengan le pegan y lo pueden matar sin ningún problema muchachos fíjense no hace absolutamente nada el acechador bastante 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 común mira los huesitos nos dio genial esto lo dejamos ahí otra vez el hdmi que me está molestando seguramente ahora se va a volver a conectar ya estamos ya vuelve ahí está perfecto bueno acá tenemos otro cofrecito más que podemos reclamar sin ningún problemita a ver acá que nos va a dar bueno 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 bastante bien bastante bien que podría dejar acá para llevarme ese circuito electrónico aunque tengo un par de circuitos electrónicos igual las botellitas de agua y de última me tomo una y me llevo ese circuito electrónico que nos viene nos viene bastante bien bueno esta zona ya está terminada muchachos lamentablemente ya está terminada simplemente podríamos pasar simplemente acá activamos la terminal y esta solita ya está terminada no hemos ganado grandes cosas acá hemos ganado un poquito de bomba un circuito electrónico a lo hemos ganado una bomba y hemos ganado vidrio también así que así que qué es lo que tenemos que hacer una vez que terminemos esta zona a esta zona normalmente muchachos deberíamos venir cuando ya quede poquito tiempo cuando ya quede poquito tiempo en la en el reloj para que se reinicien las alcantarillas nosotros deberíamos venir por ejemplo a mí ahora me faltan unos 40 minutos para que se reinicie esta zona así que qué es lo que vamos a hacer una vez que esté por reiniciarse la zona yo limpia la parte de abajo me fui a la escalera de la izquierda la termine de limpiar y ahora me viene a esta zona y ya también la termine de limpiar así que nos vamos a quedar acá adentro no vamos a bajar no vamos a salir obviamente si salimos se pierde todo así que nos vamos a quedar acá adentro y una vez que se reinicie el que se reinicie el contador volvemos a entrar así que ahora lo único que tenemos que hacer es quedarnos ahí y salirnos del juego como nos salimos del juego simplemente nos vamos al menú y listo ahí está ahí ya nos salimos del juego ahora sólo hay que esperar que pasen esos 40 minutos para volver a entrar al juego obviamente cierren de acá no ahí está perfecto ya cerramos todo ya no quedó absolutamente nada esperamos a que pase el tiempo y vamos a volver a entrar a las alcantarillas yo igualmente voy a estar haciendo todos los pasos para que lo puedan ver sin ningún problema y bien para que veamos cómo hay que empezar luego de que ha pasado el tiempo en las alcantarillas empezamos de cero abrimos el jueguito y ahora va a pasar algo muy pero muy extraño madre mía vamos a sacar las modo no molestar ahí está perfecto no sirve no sirve no sirve empezar de cero así vamos poniendo el modo no molestar para que no nos moleste literalmente podamos entrar al juego muy pero muy calmados una vez que entramos al juego vamos a ver que las alcantarillas se van a reiniciar por eso hay que hacer este consejo este tip antes de que termine antes de que termine las alcantarillas pero no mucho tiempo así no tenemos que esperar tanto tiempo para poder volver a hacer perfecto ahí quedan unos segunditos nada más ya una vez que pase este tiempo nosotros vamos a estar adentro de la salita esa salita que nosotros nos quedamos la última que ganamos no ganamos mucho no ganamos este creo que había una bomba creo que había un poquito de vidrio y que creo que había un circuito electrónico entonces nosotros que vamos a ver que vamos a hacer estando dentro ya de la alcantarilla y estando ya dentro de esa sonita que nosotros habíamos hecho nosotros simplemente le vamos a dar al botón de entrar y una vez estemos dentro una vez que entremos vamos a poder hacer lo siguiente vamos a tener esta chance muchachos ahí está la chance fíjense nosotros volvemos a estar acá pero ya tenemos esta salita para hacer de nuevo o sea que lo que habíamos ganado la bomba creo el vidrio la goma el circuito electrónico lo vamos a volver a ganar otra vez así que acá que vamos a hacer primero nos vamos a poner modo sigilo vamos a poner los botiquines vamos a ponernos todo porque esta zona está un poquito fea ahí estamos creo que este lo podríamos matar así que lo podemos seguir haciendo vamos a ponernos a tope de vida vamos a usar todo como corresponde este lo podríamos matar así que lo matamos y el resto pistolita ahí estamos perfecto bien ahí estamos podemos matar eso y una vez que matemos te digo los putrefactos vamos a ahorrar un poco y nos venimos acá porque para eso hacemos la guía a ver si me quedo acá que pasa perfecto aplastador orondo mira tenemos la tubería vamos a ponernos la tubería ahí estamos tubería truco de la pared y empezamos perfecto ahí está más ahorro imposible muchachos de las alcantarillas no es una zona fácil eso es verdad muchachos no es una zona fácil pero haciéndola con un poquitito de inteligencia con un poquitito de tranquilidad fíjense ya esta parte que hoy habíamos gastado bastante pistola y ahora estamos gastando solamente la tubería vamos a borrar esto porque no me gustan esos cartelitos o esas cruces citas lo que tengamos hay que alejarse hay que alejarse un poquitito de esa zona hay que dejarse un poquitito de esta aureola para salir porque el otro día me mandé una macana terrible y acá tenemos la zona de la muerte no ya tenemos la zona de la muerte esta sonita y sale este él y sale el bicho con gas pero vamos a tratar de pasarla y tenemos una pistolita bueno acá está muchachos otro plano más otra cajita más y otro vidrio eso es lo que podemos ganar doble lo que podemos ganar otra vez acá vamos a poner esta y esta que está un poquito gastada dejamos los botiquines ya dejamos todo ahí a ver si acá podemos abrir no acá no nos permite hacer absolutamente nada bien vamos matando un poquitito ahí nos curamos bien perfecto y ahora ya sólo queda este desgraciado que con ese humo nos liquida bastante pero algo vamos a poder hacer perfecto vamos a empezar a darle pistolita 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 dale 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 espero que muere antes de tirar el gas perfecto murió antes de tirar el gas me voy a alejar para que ese gas no me siga haciendo daño bueno me voy a guardar al final esto es porque al final me va a salir y me voy a poder hacer una venda bueno 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 perfecto seguimos 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 tenemos esta sonita acá no había nada no perfecto ahí estamos acá a uno si le podíamos dar golpe triple bueno acá nos ganamos este y otro vidrio más y una cajita que nos ahorramos de hacer algunas cositas así que no viene tan mal no viene tan mal hacer esto bien acá deberíamos ponernos esto y esta arma que está un poquitito mejor y vamos a ver recuerden este este tipo entonces abrimos la puerta y podemos darle sin problemas ahí estás perfecto bien matamos este matamos este matamos este y matamos esto todos mueren muy pero muy rápido esto se va esto se va y ahora está son y está vamos rapidito si le podemos darle amos y si no ya nos venimos directamente chao esto no se puede no hay problema empezamos a pegar rápido porque ese vomitador es bravísimo ese vomitador es muy pero muy bravo tratemos de matar al vomitador si podemos antes de que valga la redundancia vomite nos vamos a curar ponemos tubería y volvemos a estar nos corremos estos aplastadores son muy pero muy sencillos la pistolita son para los que son difíciles para esto no y acá esta puerta lo podemos abrir normal porque este acechador es muy sencillo simplemente nos paramos ahí muchachos una tubería un cuchillo de carnicero una palanqueta lo que tengan el acechador se puede pasar sin ningún problema y ahora hemos ganado ahí hemos ganado dos mapitas más hemos ganado también me está rompiendo la ropa hemos ganado también este vidrio y ahora vamos a ver acá que ganamos nuevamente a ver que nos ha salido bueno fíjate otra llave otro circuito y otra bomba lo cual no está para nada para nada mal entonces una vez que ya hemos terminado esta zona que digamos tenemos de regalo porque ya esta zona la habíamos hecho antes de que se termine antes de que se termine el juego nosotros ya la habíamos hecho así que ahora nosotros lo que vamos a hacer es salir vamos a salir de la alcantarilla normal como si nos fuéramos a retirar y fíjense dónde vamos a aparecer ahora fíjense dónde vamos a aparecer para que vean que tenemos un plus tenemos las alcantarillas de nuevo muchachos tenemos las alcantarillas de nuevo así que nosotros vamos a hacer el piso de abajo normal el piso que está en la escalera y otra vez el piso de la escalera así que el piso que acabamos de hacer recién lo tenemos completamente gratis y de regalo así que traten de aprovechar este tip traten de aprovechar este consejo que les va a venir muy pero muy bien yo ya simplemente salgo de la alcantarilla para que empiece a correr el reloj y así lo puedo hacer despacio con tiempo con tranquilidad luego pero ahora ya me ha servido para comentarles este tip este consejo que les quería dar se quedan adentro de la zona de que hayan farmeado y por supuesto es la última zona que tienen ya no van a tener ninguna zona más para limpiar se quedan en esa última zonita y esperan a que se reinicie el reloj una vez que se termina el reloj se reinicia entran hacen la zona de nuevo vuelven a salir y pueden hacer las alcantarillas pero ya han hecho la zona anterior de regalo con esas cositas que el comenté recién una bomba vidrio mapas alguna cajita para hacer algún envío todo lo que se ha regalado nos viene muy pero muy bien y no nos cuesta absolutamente nada solo nos quedamos adentro se reinicia la zona y empezamos de nuevo muchachos espero que el vídeo les haya gustado espero que el vídeo les haya servido si fue así por favor le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo señores muchas gracias a todos y saludos